Música Hace poco hablábamos con un hidrólogo que se llama Roger Monte Domecq y él nos decía, su vida de río es cíclica pero hace tres meses si uno hacía el cálculo de las lluvias que se dieron era fácil de saber para un hidrólogo que íbamos a tener una inundación en este mismo momento y a nosotros oficialmente se nos entregó una conferencia de prensa nos detuvieron todos jefe de gabinete ministros, todo en la región tranquilos señores, año sin creciente comenzamos a llevar a la gente, ustedes se acuerdan estábamos haciendo un operativo de retorno claro, vuelven a sus hogares esa suba si se reconoce que no se pudo prever porque fue por las lluvias entonces llueve, llueve, llueve en marzo llueve en la cuenca media y en la cuenca alta le hace Concepción San Pedro y ocurre esta catástrofe realmente es la cuarta crecida en cuatro años de gobierno que yo tengo yo ligue una por año hubo otros periodos gubernamentales que pasaron los cinco años sin ninguna crecida periodo de estío ahora se modificó todo con el cambio climático si tanto problema de presupuesto como puede ser que haya tantos funcionarios creo que tiene como 7 mil funcionarios es un reflejo del Estado las municipalidades y la asunción sobre todo es una réplica exacta del modelo Estado tanta cantidad de funcionarios gastos rígidos y salario salario e inversión que te queda para inversión es una réplica es un modelo político-cultural que yo al entrar quise modificar y se me armó un despelote 500 tratamos de sacar y 400 al día siguiente estaban en su lugar de trabajo de vuelta por recurso jurídico por recurso político lo que sea es un problema no voy a dejar de admitirlo no quiero que ustedes ni siquiera piensen que yo estoy en negación de los problemas que tiene la ciudad ni los problemas pero no es tan fácil modificarlo dentro de un sistema en el cual vos tenés que cuidar tu equilibrio político no te olvides que esos seres humanos que trabajan ahí pertenecen a movimientos a partidos tienen su representación en la Junta Municipal en el Parlamento creo que hoy en día como ocurre a nivel Estado pero creo que hoy hay un mayor entendimiento y un mayor rechazo a los planilleros o sea comunicarlo bien decir miren tengo 8.000 funcionarios yo necesito 2.000 nomás hay 6.000 planilleros que están al pedo esa visión neoliberal de echar 6.000 tipos a la calle 6.000 familias a la calle no funciona ni Macri no pudo hacer eso están ganando dinero sin hacer nada no, no, pero no hay 6.000 planilleros eso no es locura ¿cuántos planilleros hay? eso es una fantasía que ustedes instalan que la gente repite como loro y genera más odio social necesitan 7.000 funcionarios eso genera odio social tu primo a lo mejor es funcionario público yo quiero saber una amiga yo quiero saber pero si está ganando plata ¿de dónde se instala eso? yo pregunto ¿quién es lo que instala eso? pregunto siempre se habló de que hay una enorme cantidad de funcionarios hay 7.000 no, pero vos dijiste recién vos recién dijiste 6.000 y Mario responde de que nosotros instalamos eso y que la gente repite ¿sabes qué pasa? hay un gran desconocimiento de parte de ustedes de lo que es el aparato público les digo con todo amor también así como ustedes me dicen las cosas yo lamento porque vengo del escritorio de ustedes que hay un gran desconocimiento del manejo de la cosa pública pero yo le pregunto a la intendente de Asunción ¿hay planillero en la municipalidad de Asunción? claro que ahí se detecta y se hace el procedimiento que además pero en la función pública no es como en el lado privado que vos le encontrán Telefuturo y le decía a tu jefe sale ya en la función pública te han instruido un sumario y tiene que haber un juez que determina un juez sumariante es un proceso se puede hacer se puede hacer un pacto también que nosotros estamos haciendo de retiro voluntario hay que jubilar gente y no meter gente detrás del jubilado ¿cómo calificas tu gestión hasta hoy día Mario? y no es eficiente todavía no logro revertir aquello que te dije hace 4 o 5 meses y en ese sentido todavía como el tipo que está jugando el partido en segundo tiempo y está perdiendo el partido todavía creo que puedo en los últimos 20 minutos modificar el resultado ¿pero cree que es aceptable? creo que estoy haciendo todo lo que humanamente se puede hacer con las limitaciones que expliqué antes ¿qué le decía a esa persona que todos los días cae en un bache? le pido perdón para comenzar a nosotros también porque también nosotros circulamos segundo les digo que por lo menos se va a modificar en algo esa realidad en los próximos un año y ocho meses ¿se va a modificar? ¿en qué porcentaje? y por lo menos si logro que se modifique en un 30 o 40% ya saldré tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!